El príncipe Harry y Xenny parecían confundidos durante su aparición en el Super Bowl a principios de este mes, y fue extraño que Harry asistiera con su prima en lugar de su esposa Meghan Markle, afirmó un comentarista. El duque de Sussex, de 37 años, estuvo acompañado por su prima, la princesa Eugenia, de 31, en California a principios de este mes. La ocasión la convirtió en el primer miembro de la firma en visitar e interactuar públicamente con los Sussex desde que se retiraron de sus deberes reales hace dos años. Los primos reales se sentaron uno al lado del otro en el Estadio Sofi de Los Ángeles para el Super Bowl y vieron el evento desde el interior de un palco privado. Los Cincinnati Bengals se enfrentaron a Los Ángeles Rams en el gran juego. El Super Bowl 2022 fue un evento repleto de estrellas con hordas de celebridades entre la multitud para ver a los equipos luchar por la victoria. Harry y Eugenia fueron vistos en las gradas del estadio con máscaras faciales y vestidos de civil, sin que ninguno de ellos se alineara con un equipo específico. Sin embargo, la DRAA, Lillian Glass, experta en lenguaje corporal de renombre internacional, dijo a Express.co.uk que ambos primos parecen confundidos durante el juego. El Dr. Glass también afirma que fue extraño que Eugenia asistiera al evento en lugar de la esposa de Harry, Meghan Markle, de 40 años, una hazaña evidenciada por su lenguaje corporal. Ella señala que esto se debe a que hay indicios de que Eugenia puede no entender los fundamentos del fútbol americano, de la misma manera que Meghan lo haría como nativa de Estados Unidos. Al analizar las imágenes de los primos reales en el evento, le dijo a Express.co.uk, ambos parecían confundidos porque tal vez no entendían lo que realmente estaba pasando en el fútbol americano porque sus ojos mostraban frustración y confusión porque eso era todo lo que tenían. Podía ver que usaban máscaras para protegerse de la multitud. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.